La nueva Federación Mexicana de Nutrición Deportiva buscará hacer homogéneos los estándares sobre la materia entre los profesionales que se dedican a la alimentación en el deporte organizado, pero también entre el público en general, según explicó la presidenta del organismo Beatriz Boullosa. Esta es la punta de lanza de un proyecto enorme que esperemos que vaya creciendo conforme van pasando los años, de tal manera que podamos brindarle servicio a todos los atletas, a todas las personas físicamente activas, de una especialidad que sí tiene un impacto directo no solamente en el rendimiento y en la recuperación, sino en el propio estado de salud de cualquier persona. Parte de la inquietud que buscan atender con esta iniciativa, que fue apoyada por la Federación Mexicana de Fútbol y la Universidad del Valle de México, es incidir en la difusión del conocimiento, pues según un estudio del Centro de Opinión de la UVM, la gente sabe de la importancia de la activación física y la alimentación adecuada como estrategias para combatir el problema de la obesidad, solo que no tiene ni idea de cómo hacerlo bien. Nosotros los mexicanos sabemos que debemos de comer saludablemente, sabemos que debemos de hacer ejercicio, sabemos que debemos de comer antes de hacer ejercicio, pero no sabemos cómo aplicarlo, el cómo nos sigue haciendo falta. Entonces parte de lo que quiere hacer esta federación es lograr aterrizar las prácticas que quizás hemos escuchado mucho, pero que no se logran llevar a lo más puntual. Un aspecto directo que relaciona la escasa información con la falta de activación física de los mexicanos es el hecho de que el desconocimiento de los hábitos correctos provoca que muchas personas abandonen el ejercicio. Por ejemplo, la gente dice, tengo que activarme físicamente porque sí saben que es importante, pero probablemente no lo están haciendo en el momento adecuado o no lo están haciendo de la forma adecuada o no están consumiendo los alimentos adecuados, por eso nosotros hemos decidido apoyar estas iniciativas porque nos parece muy importante saber eso. Ahora tenemos un número que nos refleja que la gente no tiene los hábitos que requiere para poderse activar físicamente. Así pues, la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva estará dando seguimiento a estos temas y por lo pronto su carta de presentación fue reunir a la FMF, a la CONADE que estuvo representada por Juan Manuel Herrera, su director de Medicina y Ciencias Aplicadas y a las nutriólogas de varios equipos de la Primera División del Fútbol Mexicano bajo el liderazgo de Bullosa, quien por cierto es desde hace varios años la nutrióloga de la Selección Mexicana de Fútbol.